Listo. Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, lo que me están siguiendo, se les agradece primeramente el que le saluda, es el ingeniero industrial Yancini Velázquez. Bueno, sí, un poquito, ¿no? Un poquito difícil poder pronunciarlo, pero con Jan suficiente. Me siento muy contento y muy agradecido. Primeramente, pues, agradecer, como dije, a Dios sobre todas las cosas, por la oportunidad de poder aprender, ¿ya? Y por lo otro de la escuela que nos está, en ese caso, ENCAP, que nos está dando esa oportunidad como ponentes para poder darles la enseñanza necesaria, ya que tenemos la experiencia en lo que nosotros nos estamos abocando. Si bien es cierto, el que le habla ya tiene más de diez años en este hermoso rubro de seguridad y salud en el trabajo, en SOMA y en todo lo que pueda abarcar, ¿ya? Para no aburrirles. Entonces, la presentación del día de hoy, pues, caballeros y señoritas, vamos a hacerlo, pues, de una manera, siempre me gusta hacerlo de una manera alegre, amena, como para que ustedes puedan entender, para que ustedes más o menos puedan captar del cien por ciento, llevarse algo ahí en sus mentes y decir, carambas, aprendí algo con este ingeniero que está agarrando su micrófono a cada rato. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción que es de la presentación del curso en sí, ¿no? Y te lo coloco de esa manera. Al hablar de salud ocupacional y riesgos laborales, nos implica varios factores, varios puntos, ¿ya? De estos medios, ya que como han aumentado variedades de rubros de trabajo, bastantes rubros de trabajo han aumentado muchísimos, y ustedes lo saben muy bien, como de construcción, siempre ha habido también lo que es de metalmecánica, de refinería, de refinería, de gaseoductos, de fibras ópticas, de telecomunicaciones, y hay un montón, tanto informales como informales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También aumenta lo mencionado de un comienzo, que son los riesgos. Siempre va a haber riesgos en los trabajos donde uno va a realizar. Siempre vamos a tener riesgos. Pero, ingeniero, pero los riesgos no se pueden minimizar, algo por ahí, ¿no? Dale una chiquita, siquiera. Sí, se pueden minimizarlos, pero riesgos tenemos no necesariamente yendo a trabajar. También podemos tener riesgos, como por ejemplo, yéndote a comprar. Te pueden asaltar, bajar de una moto, como hoy en día uno ve en la televisión, y a veces también uno es espectador, y bajan con arma, y corres el riesgo de que te roben el celular, o ya sea tu billetera, o cualquier tipo de valor. Entonces, es un riesgo que nosotros corremos día a día, día a día. Entonces, pero nosotros nos estamos enfocando en los riesgos laborales, ¿ya? Y lo que es muy importante, la salud ocupacional. En este contexto, en toda esta, digamos, plataforma que se ha elaborado, digamos, de la PPT, vamos a ver muchos puntos cuya finalidad primordial es bajar aquellos riesgos para que no se conviertan o se materialicen, ¿ya? No se materialicen en un accidente de diferentes grados. ¿Qué? ¿Pero qué, ingeniero? ¿Hay accidentes de diferentes grados? Pero, por supuesto, pero, por supuesto, hay muchos accidentes de diferentes grados, ya sean leves, o como también pueden ser bien severos, o como que te pueden llevar hasta la muerte. Dios no quiera, Dios no quiera. Pero, bueno, esto es una pequeña presentación, un pequeño entremés del curso de lo que vamos a realizar el día de hoy, de lo cual te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo. Hoy en día, antes de poder, este, digamos, este, comenzar, comenzar ya la, 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 la diapositivas, de hacerlo de una manera un poco, digamos, este, rápida y didáctica, hay muchísimo, muchísima demanda de lo que es para ser una persona prevencionista. Si tú te estás preparando, amigo y amiga que me estás escuchando, ingeniero, ingeniera, o, o público en general, caballero, dama, lo que me están escuchando, hay bastante demanda en lo que es prevencionismo. Hay bastante, cuando uno ingresa, pues, a buscar un trabajo o cualquier, cualquier, este, digamos, este, puesto, siempre te está saliendo prevencionistas, siempre te está saliendo, te está saliendo lo que es SOMA, siempre te está saliendo lo que es prevencionista, prevencionistas de alto riesgo. Entonces, hay una, hay una competencia muy grande, pero, ingeniero, yo estoy llevando estos cursos, tú me dirás, sí, pero tú, 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 tú se ve, tiene que ser competitivo, hermano, tú, tú se ve, tiene que ser competitivo, hermano. Entonces, ¿cómo lo haces competitivo? ¿Cómo lo haces fuerte? ¿Cómo lo haces musculoso? ¿Cómo lo haces punche? Llevando estas capacitaciones, llevando, invirtiendo tu tiempo para que lleves este tipo de cursos. ¿Para qué? Para que el día que cuando tú te lleguen a entrevistar, ya sepas más o menos lo que quiere decir, ya, lo que es salud ocupacional, qué son los riesgos, qué son los peligros, qué es la severidad, qué tiene que ver todo eso, qué es la probabilidad. Entonces, ya sabes lo que es eso. Porque sí o sí, siempre un SOMA te va a entrevistar y vas a tener que dar inducción y un examen para que más o menos uno vaya a trabajar en aquel dicho puesto. Entonces, dado y diciendo todas estas cosas, vamos a ver y vamos a hablar sobre el día de hoy qué es y para qué sirve la salud ocupacional. Oye, nos hemos puesto a pensar para qué sirve, qué es, ingeniero, la verdad que no sé, salud ocupacional me suena pues como a medicina, ser un médico, no me es que usted es médico. No, yo te voy a decir algo. Salud ocupacional, ya, viene también de lo que es de SOMA, viene también lo que es de seguridad, salud ocupacional, por eso es S.O., ¿no? Salud ocupacional. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya, la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores. Mira lo que te estoy indicando ahí, es proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención. Resumido en esas dos palabras nada más. Tiene, tiene que ver ahí, este, la salud ocupacional es proteger, proteger la salud, más que todo la salud de los trabajadores. Pero, ¿cómo la salud, pues, ingeniero? ¿Cómo, cómo, cómo tiene que ver la salud en la vida de los trabajadores y tengo que prevenirlo? ¿Cómo? O sea, ahorita estamos de repente en verano y, y quizás, este, la gente está tomando, pues, agua helada, ¿no? Y, y se van a enfermar. Nosotros tenemos que prevenirlo. ¿Cómo? De repente tú estás trabajando, este, en una, en una constructora, ya, y tú eres el prevencionista. Te voy a dar como un ejemplo. Y tú ves, de repente, quizás le dan solamente a los operarios que hacen zanja, de repente, a mano, este, le dan dos polos de muda. Entonces, un polo de muda, ya, ya está mojado por su sudor. Entonces, se cambia, lo coloca, y se coloca el otro polo. Pero, ¿qué pasaría si esos dos polos siguen aún mojados? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tiene la probabilidad y el riesgo de enfermarse. ¿Por qué? Porque se va a colocar nuevamente un polo que está mojado por su sudor. Y, por ende, ese polo se va a secar en su cuerpo. Y, al secarse en su cuerpo, los poros van a absorberlo. Y, al absorberlo, se va a enfermar. Y ahí es donde va a comenzar a doler el cuerpo. Le ha pasado frío. Y muchas cosas le pueden pasar. Hasta neumonía, pulmonía. Y, de repente, quizás hacen todo una chanchita, hablando criollamente. Así, con el polo mojado, se toman sus vacíos heladas, su abuela, de la cual no está mal, porque está haciendo, de repente, en ocasiones, está haciendo mucho sol. Y comienza ahí la parte en donde se comienzan a enfermar. Y, como empresa, pues, no conviene, porque comienza el rendimiento a bajar. Basta que falta uno, ya la producción comienza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que proteger la salud de los trabajadores. Tienes que velar la salud de los trabajadores. Pero, ingeniero, eso es para las personas que son chiquillas. Pues, no. Tú tienes, es tu obligación, es tu trabajo, es tu deber. Tienes que estar ahí viéndoles qué es lo que le falta o no le falta. Si es que le falta un polo más, de repente, o de repente ese polo es muy chiquito. De repente, como la normativa te dice, de repente, en el artículo 60 de los EPPs, te dicen, oye, ¿sabes qué? Tiene que ser de acuerdo al molde del cuerpo, al tamaño. De repente, es muy chiquito. ¿Y cómo haces? De repente, el rendimiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque le queda muy apretado. Parece un tamal, de repente, esta persona que está trabajando. Entonces, tiene que ser de acuerdo a los estándares de su cuerpo también. Entonces, ¿también para qué? Para prevenir aquellos y controlar las enfermedades y accidentes. Y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud. Nosotros estamos ahí para prevenir todas estas cosas que te dice lo que es la salud ocupacional. Ahora, ¿qué es salud ocupacional? Unos ejemplos, ¿no? Para que tú más o menos lo tengas ahí en cuenta. ¿Qué ejemplo nosotros podemos ahí ver? ¿Qué es lo que nosotros podemos, este, indagar? ¿Qué este ingeniero que te ha puesto, no? Es una tarea multidisciplinaria que abarca la salud mental y psicológica. Por ejemplo, contempla mecanismos para prevenir males como el estrés o la ansiedad en los empleados de la oficina. Así como los accidentes físicos en entornos más riesgosos como la exposición a sustancias anti-higiénicas. Entonces, uno de los ejemplos muy grandes y hoy en día que se está hablando demasiado es el tema del estrés y de la ansiedad. Si bien es cierto, nos han, digamos, con el tema, pues, del virus que comenzó, pues, allá acá en Perú, más o menos fue el año 2020. Ya vamos a estar con dos años. La tasa, pues, de probabilidades estadísticamente ha aumentado a un 50% en lo que es la ansiedad. Tanto para las personas adultas como para las personas, para los niños. Entonces, ¿qué pasaría si es que de repente una persona va a trabajar con ansiedad y con estrés a su centro de trabajo? ¿Qué pasaría si es que de repente, oye, ¿sabes qué? Tú eres el prevencionista, tú estás mirándolo y ves ahí a la cuadrilla que viene ahí todo, todo, todo este desganado. Otro viene con estrés, le saludas, ni siquiera te pasa la voz. Oye, ¿cómo te encuentras, Pepe Lucho? Ni siquiera te pasa la voz. Oye, ¿cómo te encuentras? Nada, ni siquiera te saluda porque viene con estrés, otra vez tiene que trabajar. Entonces, ya lo toman como una manera, como un factor de salud ocupacional. ¿Por qué? Porque la parte ya mental y psicológica ya está, está, eso ya, eso está en la parte de la 29.183, viéndolo en la ley, ya, como los, este, como parte de salud ocupacional, viendo como también como enfermedades de salud ocupacional. Si bien es cierto, baja mucho rendimiento, y no solamente rendimiento, sino que también tienen la posibilidad y la probabilidad de que tengan un accidente. De todas maneras, no, ingeniera, me estás mintiendo. Suceden accidentes, y ha pasado, y he visto también, aquellas personas que de repente han hecho trabajo en altura, ya han subido, pues, con una, con una ansiedad, pues, tremenda, porque la ansiedad sabemos que es, ya es un trastorno ya psicológico, psiquiátrico, que va más allá de un estrés. Un estrés que tú sabes que, pues, la puedes, este, la puedes, este, jugarlo, ¿no? Puedes irte a caminar, desestresarte, salir de ahí con tu, con tu, con tu enamorado, con tu enamorada. Puedes caminar, te puedes desestresar, te puedes salir un rato con tus patas, y eso, siempre guardando la distancia, y siempre guardando, pues, la compostura de los lineamientos COVID. Entonces, pero sales y te desestresas, ¿no? Bacán, y vienes a tu casa un poco relajado, te juegas una pichanguita, y listo, y bacán. Pero, ¿qué pasaría si es que eso se convierte en una ansiedad? ¿Qué pasaría si es que eso se convierte ya en un problema psiquiátrico mental, en donde tú tienes que ya tomar pastillas ansiolíticas y pastillas benzodiazepinas? ¿Qué pasaría si es que sucede eso? Porque aquí te dice aquí que, en ejemplos de salud ocupacional, que son, y que, de todas maneras, una persona que está tomando aquellos tipos de medicamentos, no puede trabajar. Así de sencillamente no puede trabajar, ¿por qué? Porque mentalmente la persona no está bien, porque es un estrés que ya evolucionó a una ansiedad. Entonces, esa ansiedad no la va a dejar trabajar como tiene que ser. No le va a ayudar a trabajar, el rendimiento no va a ser el mismo, porque la persona va a estar trabajando, y esta persona no va a ser igual. Eso no quiero decir que va a ser loco o orate, sino que esta persona va a estar enfocada más en su problema que en el trabajo. Muchas personas nos dicen, ¿no? Siempre nos han dicho, desde la vieja escuela, lo que queda de tus problemas, hacia afuera. Lo que es en el trabajo, en el trabajo. Ya cuando sales, arreglas tus problemas. Pero hacerlo es difícil. Entonces, imagínate si una persona normal, que no sufre ansiedad, le es difícil hacer eso. Imagínate una persona que sufre ansiedad. Una persona, pues, que de repente está metida y con el mundo de la benzodiazepina. ¿Qué benzodiazepina? Los que son el clonazepam, la alprasolam, los que toman aquellas pastillas para poder dormir. Imagínate que tú, de repente, el día de mañana, pues, tú tienes nivel 2 ya, pues, para trabajar en dichos trabajos en altura, o de repente en espacios confinados, y estás tomando dichas pastillas que uno no sabe, porque lo puedes engañar a las personas. Es por eso que te sacan exámenes médicos para ver si es que tienes este grado de toxicidad. Si es que tomas estas pastillas, si es que son recetadas o no. Y, lasimosamente, hay muchas personas que lo toman a veces para dormir porque no concilian el sueño por todo lo que ha pasado. Pero eso, pues, no lo ve en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que quiere la empresa? Que nosotros estemos bien. Y, al estar bien, nosotros vamos a hacer un mejor rendimiento. ¿Y eso por qué tiene que venir todo esto? ¿Por qué? Porque si tú estás con pastillas, ya estamos hablando ya de un tema de ansiedad, porque si tú estás con pastillas, de todas maneras, ponte a pensar que, de repente, tú estás trabajando en la calle y estás haciendo, de repente, pues, una línea de gas, supongamos. Estás colocando y tendiendo una línea de gas y comienzas a hacer una excavación de una línea de gas. Si bien es cierto, no es muy ancho ni muy profundo, sea la calicata, obviamente, pero de repente estás haciendo solamente la línea y estás con toda la pastilla encima. Entonces, tienes más probabilidades y eres más propenso en tener un accidente, que te vaya a suceder un accidente. Es por eso que te dice que nosotros tenemos que prevenir esos males como el estrés y la ansiedad. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo prevenirlo, ingeniero? Es que yo no paro con él, no paro con ella. O sea, si son trabajadores, yo no sé. O sea, tienes que ver la manera y se ve la manera porque un prevencionista no solamente es la persona, pues, un autoritario fascista que tiene que decir, oye, me vas a hacer esto y punto. No, es una persona que se tiene que ganar la confianza, se tiene que ganar aquel respeto también, pero la confianza para que estas personas también cuenten porque son seres humanos y si ellos no trabajan, nosotros no trabajamos. Entonces, también tenemos que darle aquella confianza para que ellos también nos cuenten y así de repente lo que nosotros podamos ayudarle en su momento lo podamos hacer. Entonces, es bien, es bien complicado el tema de lo que es la salud mental hoy en día y hoy en día se ha disparado muchísimo por el tema del virus. Ahora, pues, con este nuevo virus en Omicron, mucho más todavía. Ahora que Minsa ha actualizado con el tema de que ahora tenemos que tener para cualquier trabajo, ahora se están pidiendo las dos vacunas sí o sí y no solamente pues llevar tu cartoncito que te dan en tu vacuna, sino que bajarlas del mismo internet, del mismo Minsa, o sea, como para que ni siquiera decir, oye, lo voy a falsificar que esto que el otro, no. Ponte tus dos vacunas y así tienes el riesgo de no contraer y no, más que todo, no irte a un este, a tener un oxígeno como antes se veía muchísimo o irte a una UCI. Entonces, problemas psicológicos, psiquiátricos han aumentado muchísimo y el salud ocupacional tiene que ver todas estas cosas también para los trabajadores y así tengamos un buen rendimiento al momento de hacer nuestras propias cosas y nuestros propios trabajos. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona que trabaja en salud ocupacional? ¿Qué es lo que tiene que realizar? O sea, que te has puesto a pensar qué es lo que realiza. Claro, acá te pongo a dos personas de repente que están hablando, ¿no? ¿Pero qué es lo que hace? Hacen la investigación y prevención de accidentes. Si es que hubiese o hubiera Dios no quiere un accidente, entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que tiene que hacer el personal de salud ocupacional? En este caso, ¿no? El prevencionista o el SOMA. ¿Qué tiene que hacer? Es investigar y los accidentes, primeramente, el accidente y ver la prevención, ver la manera, ejecutar un plan para que no no vuelva a suceder lo mismo con otra persona o consecuente con la misma persona. Entonces, ahí es en donde comienza ya el trabajo de ver que tiene que ser una persona que trabaja en salud ocupacional. Elaboración de informes sobre condiciones de infraestructura, ¿ya? Ver la infraestructura cómo está, ¿no? Si es que de repente un trabajador va a hacer una chamba, supongamos así, de esta manera, nosotros tenemos que ver, enfocarnos, enfatizarnos cómo está la infraestructura, cómo está de repente aquel lugar, si es que de repente está desnivelado, de repente van a armar un andamio de tres cuerpos y que de repente está, el piso no está de forma plana, de repente está de forma diagonal, de repente con una pendiente no tan pronunciada, pero de repente con una pendiente notoria, o de repente estás cerca a una estación de energías peligrosas, entonces tienes que ver la infraestructura cómo está. La otra, las señalizaciones de seguridad, ver si es que realmente tienes las señalizaciones de seguridad al momento de que ellos van a trabajar, si es que tienes la cinta de seguridad de color amarillo, de color rojo, si es que tienes las mallas, si es que tienes los conos de seguridad, tienes que fijarte todo ello para que, ¿para qué? Para que puedan hacer un trabajo bueno, eficaz y eficiente, entonces todo eso ve salud ocupacional, ¿qué pasaría si es que no lo tuviera? ¿Qué pasaría si es que de repente tú estás trabajando en un almacén y un montacarguista, está pasando por ahí y de repente una persona está pintando, está pintando ya un trabajador de las líneas peatonales de dicha fábrica y de repente pues no tiene ni siquiera ni un chaleco reflectivo, no tiene ni siquiera pues este un círculo, el perímetro donde él está trabajando y está así, nada más, solo. El montacarguista de repente no lo va a ver porque no tiene ni vigía y se lo va a llevar con todo y sufrir un accidente a que tenga un riesgo por no tener esos materiales de seguridad, sí va a tener un accidente, va a tener un accidente, entonces hay que tener todas esas señalizaciones de seguridad, ventilaciones, en la parte de los ruidos también, es por eso que te dan esos CPPs, hay lugares que hacen mucho, mucho ruido, claro, como construcción, como de repente también hay fábricas de alimentos, en donde también hay fábricas también como de demoliciones, en donde hacen el ruido es tan intenso que tienes que ponerte pues tus orejeras, no esas pequeñas, esas chiquititas que parecen audífonos, sino las grandes, esas orejeras auditivas, las grandes, ¿para qué? Para que te cuiden, para que no tengas una enfermedad ocupacional mañana más adelante, entonces iluminación, sí, pero ingeniero, iluminación de día, no, también hay lugares en donde también está oscuro y necesitas iluminación para que tú también puedas hacer un buen trabajo, todo esto tiene que ver con el saludo ocupacional, ¿por qué? Porque si tú no trabajas con iluminación y de repente estás forzando tus ojos a que vean de repente más allá de lo que te puede ayudar una luz artificial, entonces ahí estamos bien y la carga térmica, si bien es cierto hay lugares como por ejemplo cuando trabajaba en un nosocomio había ahí un tanque que lo llamaban hidrodeumático que ahí salía todo lo que era este vapor de agua, el vapor del agua, entonces ese tú ni bien ingresabas en ese lugar tú ya estabas ya mojado totalmente, así como si hubieses corrido, entonces ¿qué hacías? El cuerpo ¿qué hace? ¿qué hace ahí salud ocupacional? Te estás deshidratando, entonces al deshidratarte necesitas hidratarte, ¿por qué? Porque te estás desgastando las energías, tus electrolitos están yendo, entonces todo eso salud ocupacional tiene que ver, el prevencionista tiene que ver, tiene que evaluar, tiene que inspeccionar para que sus trabajadores, el que esté bajo el cargo, la batuta, para que ellos trabajen bien. Comenzamos con otra diapositiva, bueno, un saludo muy grande para estas personas que nos están viendo, muchísimas gracias, se les agradece muchísimo. ¿Qué dice la 29183 con respecto a la salud ocupacional? Ingeniero, ¿qué es la 29183? ¿Me has puesto un número? ¿Es tu número telefónico? ¿Qué es lo que es? No, no entiendo. Listo, te lo voy a decir. 29183 es la ley peruana que corresponde con lo que es la seguridad y salud en el trabajo que es la ley que de la la ley madre de acá del Perú que rige de la 29183 29183 con su modificatoria que es la 3222. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Ahí también tiene también su 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 concepto con respecto a salud ocupacional. El reglamento de la ley 29183 especifica que el término de salud ocupacional y el término de salud ocupacional es la rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico. ¿Ya? Mental siempre te van a poner mental. Ingeniero otra vez mental. ¿Qué pasa? Estamos locos. ¿Qué sucede? ¿Qué nos han vuelto locos? No, es que lo que pasa es que los estudios de hoy en día ya están viendo de que la parte de la salud mental es ya parte de es parte de es parte de 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 una enfermedad y es mucho más fuerte que una enfermedad física y de repente ustedes me dirán no ingeniero pero si yo me doy el brazo pues estoy enllezado me va a doler sí pero cuando tú te enfermas mentalmente ¿cómo que te van a enllezar el cerebro? no tienes que estar con pastillas y una serie de cosas entonces es una lucha contigo mismo y tu mente no pero ingeniero yo salgo a pasear no pasa nada eso es cuando es un estrés hermano pero cuando te llega una ansiedad es muy distinto entonces ahí tenemos que ver es lo que te dice la 29 783 no te lo digo yo yo no te lo he puesto porque he querido o inventó este número te lo dice la 29 783 es mantener el mayor grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones en todas las ocupaciones eso quiere decir en todos los rubros ya en todos los rubros como te estoy colocando aquí como minería como construcción como salud educación transporte comunicaciones hidrocarburos industrias agro agricultura pesca electricidad minería ya con todo ello sus ocupaciones es prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo es prevenir prevenir no te estoy diciendo acá otra cosa más que prevenir prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo pero ingeniero o sea yo cuando voy a trabajar de todas de todas maneras voy a tener algún daño para eso están las personas prevencionistas para bajar dichos riesgos y no te cause ningún daño o alguna consecuencia de alguna enfermedad ocupacional así es de sencillo esto nosotros tenemos como facultad bajar esos riesgos para que las personas no tengan accidentes y mi gran política y mi gran normativa es como la persona sale de su casa así tiene que regresar por eso es que nosotros somos prevencionistas porque nosotros estamos preveniendo un accidente a que vaya a pasar y es no es solamente pues estar oye que bacán pucha que soy prevencionista de altos riesgos y bacán pues no soy especializado en San Marcos y tengo pues no sé 820 horas y tengo como 5 especializaciones entonces me voy a parar y solamente voy a estar como una estatua y me voy a cruzar los brazos y voy a mirar ¿sabes qué brother? ponte tus lentes y ponte tu casco hermano por favor si no fuera la molestia o si no te amonesto no, no es así no es así un prevencionista no tiene que ser así por más que seas ingeniero por más yo también soy ingeniero pero no debemos de ser así he conocido personas así sí he conocido pero no tenemos que ser así nosotros tenemos que enseñarles darles una cultura de prevención darles una cultura pues para que ellos no tengan no tengan algún accidente sí, es cierto podemos tener muchos riesgos pero también podemos minimizarlos hemos estudiado sí lo que es para llegar a ser un SOMA para ser un supervisor SOMA y también la experiencia nos ha enseñado muchísimas cosas pero también tenemos que darle a nosotros esa enseñanza a los trabajadores para que ellos también tengan ese grado de prevención de cultura en sus mentes y así sucesivamente ellos comiencen también a enseñar y digan ¿sabes qué? algún día un ingeniero gordito con camisa negra estando detrás de una pantalla me enseñó a que la prevención y evaluar y inspeccionar antes de trabajar es lo fundamental para poder no tener un accidente entonces se acordarán de mí allá más o menos en los años dos mil setenta dos mil ochenta entonces es eso lo que quiere decir esto de aquí no se olviden por favor caballeros y señoritas que ustedes están escuchando por favor todo el daño de salud causado por las condiciones de trabajo es prevenirlo hay que prevenirlo qué es la enfermedad qué es enfermedad ocupacional en el Perú bueno pues ingeniero es fácil pues cuando una persona se enferma y ya está pues no y encima es acá en el Perú no caballeros y no caballeras le voy a decir algo así directo son aquellas enfermedades cuyo origen está en el lugar donde trabaja la persona el inicio de las enfermedades ocupacionales es lento y solapado oye eso no quiere decir pues oye ingeniero qué pasa me estás diciendo que soy solapa no es asolapado o sea es es este aparte de ser lento porque una enfermedad ocupacional no te va a salir de la noche a la mañana por ejemplo ok una alergia ya para lo que es este partículas de polvo en el aire ya de lo que te de lo que te habla de lo que te habla de la ley en el Perú partículas del polvo en el aire de repente pues al comienzo pues tú estás trabajando muy bien no necesito mucha mascarilla tranquilo soy fuerte soy vigoroso no pasa nada trabajas así un mes dos meses y no te colocas bien los dos filtros te importa normal estás trabajando ok ok estás trabajando normal pero eso va a traer consecuencias y cuáles son las consecuencias que mañana más adelante y eso yo te voy a decir porque ya he visto muchas veces que te va a comenzar a dar problemas respiratorios por el tema de las partículas en el aire pero tú no lo ves pero hay partículas de polvo en el aire mayormente cuando es en la en la G050 que es construcción o así sea de repente pues en excavaciones sí o sí van a tener que levantar polvo sí o sí van a tener que hacer un levantamiento de polvo y todo lo demás entonces por eso que utilizan la mascarilla no la mascarilla convencional de esta cadena 93 o en la cadena 95 sino la mascarilla dos filtros para qué para que esto no te perjudique mañana más adelante y se convierta en una enfermedad ocupacional por eso que te dice las enfermedades ocupacionales es lento y solapado por qué porque tú no lo ves esto de la noche a la mañana no es que hoy día estás trabajando y listo pues no bacán no pasó nada al igual que las personas cuando trabajan de repente en minería o de repente cuando trabajan pues con con maquinaria muy muy pesada y no se colocan muy no se colocan bien los este los los tapones auditivos entonces qué es lo que pasa con ellos mañana más adelante cuando pasan pues de un año o seis meses un año más y comienzan a a darle la la prueba de eudometría comienza ya no comienzan a escuchar como antes comienza a bajar ese el ritmo de escuchar ya comienzan ya a disminuir ya comienza ya a a no escuchar como escuchaban antes es por eso que es asolapado que dicen los problemas o las enfermedades ocupacionales entonces uno hay que tener en cuenta todo ello el estrés y la ansiedad también es un es una enfermedad ocupacional que también es lento no es que te va a salir a la noche a la mañana hoy no me salió este trabajo de la zanja entonces voy a tirar todo me retiro me voy y listo tiro la lampa y me quito no todo es lento y prolongado y se convierte en una enfermedad ocupacional aquí en el Perú que estamos nosotros viviéndolo si bien es cierto se están se están nuevamente reperturando muchos trabajos pero hay que tener siempre mucho cuidado también con el tema del de estos alineamientos COVID y también con el isopas y con esa nueva con esa nueva autorización de MISA que ha dado entonces surge como resultado las repetidas exposiciones laborales pero incluso puede ser para sola presencia en un lugar de trabajo también cabe resaltar que también es la parte de la zona lumbar la la parte de la ergonomía de repente ves ahí en esta fotito en donde hay personas que de repente están trabajando muy bien excelente hoy están con su con todos sus CPPs adecuados pero de repente la posición de las personas no es la debida y mañana más adelante pasan los meses ay mi cintura ay me duele cuando estás sentado te comienzas a levantar ay me duele la cintura no me puedo doblar estoy en en 45 grados no puedo levantarme bien entonces te comienza a doler ¿por qué? porque no hiciste una buena un buen trabajo de 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 ergonomía no comien no hiciste el el buen trabajo disergonómico entonces no hiciste una buena postura si bien es cierto puedes cargar hasta 25 kilos pero de repente no yo soy fuerte pues me puedo levantar 35 kilos normal me llevo una caja para aquí para allá son dos dos tres metros pero qué pasa si eso se vuelve repetitivo qué pasa si de repente lo haces y te vuelve costumbre para ti te va a comenzar a doler y y no haces fuerza con la pierna porque tienes tienes que tener técnica para poderlo levantarlo solamente pues lo haces lo levantas lo cargas y haces fuerza con la zona lumbar y listo adiós bienvenido pico de gallo para tu vida entonces te va a comenzar a doler la parte del lumbar de la cintura de tu cuerpo y vas a estar con diclofenaco y dexametasona para que te puedas aliviar entonces eso no es nosotros tenemos que prevenir por eso que lo llamamos enfermedades ocupacionales porque tenemos que prevenir todas estas cosas que nos están pasando y sucediendo entonces continuamos qué son enfermedades ocupacionales bueno acá te menciono tres enfermedades ocupacionales ya por otro lado según los reportes que se realizan por la ley de las empresas del ministerio de trabajo las enfermedades ocupacionales más comunes más comunes y te voy a volver a repetir una vez más para que me puedas entender tú señorita y señorito que me están escuchando el día de hoy las tres más comunes son la hipoacusia dermatitis alérgica ya dermatitis alérgica lumbago silicosis por posturas inadecuadas leishmanois a causa de tóxicos químicos lumbalgias y dorsargias no te preocupes que vamos a ver a cada uno de ellos sé que de repente para algunos es nuevo estas palabras ya pero lo vamos a ver ahorita dentro de un rato y vamos a ver por eso te pongo acá enfermedades ocupacionales en una imagen con mayor incidencia del 2011 a 2015 y sabemos que la dermatitis alérgica es una también que está aumentado bastante como las enfermedades generalizadas por posturas forzadas que está que es en un 182 182 caballeros 182 y mira desde el 2011 mirando este cuadro estadístico solamente se presentaba un incremento del periodo de 113 y mira al 2015 mira estamos 2022 2015 435 mira cuán grande se ha aumentado todo eso y no solamente eso mira la hipo hipoacusia o sordera causada por ruido que es 249 y no te miento esto yo pues no lo he dibujado no lo he hecho nada te lo he sacado totalmente del internet ya de 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 minsa te lo he colocado ahí para que tú veas la fuente y todavía dice el fuente abajo el peruano para que veas que no es es cosa de juegos entonces cómo puedo minimizar ingeniero todas estas cosas no o sea me es difícil ya te estoy te estoy creyendo ingeniero te estoy creyendo entonces cómo lo puedo minimizar cómo puedo minimizar para que para que para que mi equipo de trabajo para que mis chicos trabajen bien si bien es cierto también trabajan chicas también en una en cuadrillas es darle los CPPs adecuados y darles una buena charla y una buena capacitación para que ellos tengan un buen manejo de lo que es una prevención con el tema de lo todo de lo mencionado entonces vamos a ver cada uno de ellos para poder avanzar un poco más rápido que es la hipoacusia por ruido la pérdida de audición ya que me estás escuchando ya inducida por ruido ya es una pérdida de audición inducida por ruido es una pérdida auditiva permanente que se produce por una exposición prolongada de altos niveles de ruido esto no te va a salir de la noche a la mañana eso te va a salir cuando pasen los años ¿por qué? porque no te has cuidado bien esas son las personas que dicen no pero que me voy a colocar en mi cajo está puesto pues ahí el semejante o para que me puedas entender no semejante este audí pero tengo todavía por la pura me lo voy a colocar sudar no porque esa noche a la mañana va a traer consecuencias ya a lo largo se va a comenzar a fastidiar hipoacusia por ruido entonces prolongada de altos niveles de ruido la audición se deteriora gradualmente debido a la exposición de ruido la pérdida de audición por ruido también se conoce como hipoacusia por exposición a ruido y acá sale pues un pabellón auricular una oreja que todos conocemos y los recibelios ya en el entorno ambiental pues es de 20 y en oficina de 50 pero cuando pasa el 10% el 10% de la población se siente ya molestosa cuando ya es ya es parte ya de maquinaria entonces nosotros el límite superior superior de tolerancia en donde nosotros tenemos que estar es de un 65% en donde un 65% donde nosotros podemos hasta aguantar entonces un 80% ya equivale a que nosotros tenemos que usar ya esos EPPs adecuados para nuestros para cubrir nuestros nuestros oídos y no nos incomoden es por eso que te sale ahí de repente un barco porque hay también trabajos en barcos ya los que trasladan de repente maquinaria con aduanas y también las fábricas entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque por algo te están colocando esta imagen de acá para que puedas verlo ¿Cómo se ve la dermatitis alérgica? que también te lo acabo de mencionar mira esta espalda ¿ya? toda pues este enrojecida como como si como si tuviese una intoxicación pero no es una intoxicación es una dermatitis alérgica dermatitis de contacto alérgica esta forma de la de la de la afección se produce cuando la piel entra en contacto con una sustancia que le provoca una lección una reacción alérgica a usted en particular los alérgenos comunes incluyen enrojecimiento o costra en la piel si bien es cierto hay de repente este hay este de repente contacto con sustancias si hay personas que de repente son muy este le producen alergia puede ser uno de ellos es el polvo de repente tú estás ahí trabajando con el polvo y sientes que ya te está picando te estoy hablando de la parte laboral no te estoy hablando de la parte de comida que de repente los marijos te pueden producir estas cosas te estoy hablando de la parte laboral que ahorita nos está nos compromete a ambos entonces de repente puede ser el tema del polvo también te puede suceder eso por un tema de polvo te puede suceder eso también por un tema de repente de sustancias químicas también sí claro pero como la lejía de repente estás utilizando de repente lejía para para desinfectar tus cosas entonces tus herramientas y te comienza a salir eso entonces hay que tener mucho cuidado en ello porque como tú puedes ver aquí es un enrojecimiento y no solamente enrojecimiento sino que te arde y te pica y te molesta y aparte se produce una costra en la piel ya es un picor intenso como te dice acá y en algunas partes muy concretas cara cuello cuero cabelludo manos piernas y pies llenos pliegues de codos y rodillas entonces prácticamente te sale en todo el cuerpo y hay que tener mucho cuidado con eso también con la dermatitis alérgica no te vayas a olvidar tú que estás tomando ahorita tu cafecito tú que ahorita estás tomando tu rico lonche por favor no te vayas a olvidar de ello por favor presta atención acá que es que es silicosis en el trabajo que es que es silicosis en el trabajo ingeniero veo una no sé un humo que ahí está respirando una imagen no sé qué es eso de repente se está metiendo algo de repente chistoso no no es eso la silicosis es una enfermedad ocupacional reconocida como uno de los problemas prioritarios ojo mira lo que te dice aquí prioritarios prioritarios de la salud ocupacional en el mundo en el mundo ni siquiera en el Perú en el mundo se trata de una fibrosis pulmonar incurable y muchas veces progresiva producida por la exposición a sílice pero ingeniero que sílice hermano que sílice por eso que abajo te coloco donde se encuentra el sílice la sílice cristalina es un componente natural que se encuentra de forma abundante en rocas y suelos y arena no lo sabíamos entonces lo tenemos ahí también se encuentra en hormigón el ladrillo el mortero y en otros materiales para la construcción por eso hay que tener muchísimo cuidado en ello ya la sílice cristalina puede presentarse en varias formas el cuarzo es el más común entonces si nosotros vayamos y subrayamos la parte de lo que dice construcción entonces tenemos que tener y ver y proporcionar siempre a nuestra gente a nuestro equipo a nuestra manada darle el EPP adecuado para que ellos no inhalen estos tipos de sustancias peligrosas y nocivas para su cuerpo porque de todas maneras como dice aquí al comienzo pueden tener unos problemas pulmonares que la mayoría son fibrosis pulmonar entonces no hay que acabar en ello o lo podemos prevenir sí por eso es que te estoy dándote este ejemplo para que tú lo puedas prevenir no para que oye oye pues yo lo estoy escuchando porque en fin normal pues ya pues ya mañana voy y listo a trabajar y ya tengo algo más para mí no es para que tú vayas y lo que aprendas lo digas y también para que prevengas todas estas cosas ya de lo que es este enfermedades ocupacionales dentro del trabajo entonces hay que ayudar en ello también lo otro ¿qué enfermedades son causadas por agentes químicos? algunas de las enfermedades más comunes producidas por los productos químicos tóxicos incluyen intoxicaciones y enfermedades crónicas como las enfermedades respiratorias dermatitis enfermedades del sistema nervioso y cánceres los efectos en la salud pueden consistir en irritación y corrosión de coloración u oscurecimiento de la piel o cáncer de piel la sustancia química sustancias químicas por ejemplo pueden causar dermatitis de contacto alérgico sensibilización de la piel expuesta o sensibilización de las vías respiratorias después del contacto de la piel hay que tener mucho cuidado con lo que son agentes químicos porque mira todo lo que te puede pasar con el arsénico mira todo lo que te puede pasar con el plomo mira todo lo que te puede pasar con aquellas sustancias químicas que de repente uno ni cuenta se da pero todo lo que está pasando no es que a mí no me pasa nada yo soy pues soy inmortal no pasa nada fui creado pues por el dedo de los mismos dioses no para nada eso para nada tarde como como dice aquí en lo que es enfermedad ocupacional en salud ocupacional tarde o temprano te va a pasar la factura si criollamente te lo estoy diciendo te va a pasar la factura quieras o no entonces ¿cómo puedo mitigar todo eso ingeniero? porque ya me está asustando no puedo dormir no voy a poder dormir el día de hoy y a ver tantas imágenes de estas y mucho menos porque estoy encargado de una cuadrilla y tengo que ver también pues de repente a 15 a 20 personas que están bajo mi bajo mi tutela bajo mi batuta entonces ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ponerle ese chip en su conocimiento de prevención y darle los CPPs adecuados lucha por esos CPPs adecuados no pues es que lo que pasa es que el empleador no me da pero ahí está en el artículo 61 te dice que el empleador tiene que darte todos los implementos adecuados y si cada vez que de repente ya están acabados deteriorados darte nuevamente entonces es su deber del empleador darles a los trabajadores pero somos una empresa tercera pues ingeniero y lastimosamente pues ellos más que todo dan a lo que son los de ellos entonces tú tienes que hablar con la empresa tercera para que lleguen a una a una este de repente el dueño de la empresa tercera con el gerente de repente de la empresa donde están haciendo el trabajo hacen de repente ahí un pacto o de repente hacen ahí una conversación entre ellos pero que no le falte los CPPs adecuados a cada uno de los trabajadores ¿por qué? porque cada EPP cumple una función muy especial para que lo pueda bajar esos riesgos y no contraigan perdón este enfermedades ocupacionales y también los accidentes claro que sí entonces ¿qué es la fatiga mental? aquí vamos la fatiga mental déjenme verla ahora bueno ya está avanzando está bien rápido se va ahora no perdona ¿qué es la fatiga mental? caballeros y señoritas que me están escuchando la fatiga mental puede definirse como la disminución de la capacidad física mental de un individuo después de haber realizado un trabajo durante un periodo de tiempo determinado ya ya te estás estresado ya no quieres saber nada ya ni de la vida no quieres ni comer ya te estresa ya ¿cuáles son los síntomas de la fatiga mental? dificultad para dormir oye sí ingeniero me estás dando en el clavo hermano de verdad te pasaste no puedo dormir en las noches llego de repente en mi casa y bueno ceno todo me baño me alisto estoy un rato ahí en las redes pero no puedo conciliar el sueño dos de la mañana recién duermo y ya cuando cierro los ojos canta el gallo y me da ganas de matar al gallo porque ya estás con un estrés tremendo estás con un estrés pero ya abrumador entonces dificultad para mantener concentración y eso ya viene como una cola porque si tú no duermes no duermes bien no cumples tus ocho horas o siete horas para dormir entonces por ende no vas a estar concentrado en el trabajo porque vas a estar con sueño en el trabajo no vas a estar no vas a estar en tu buen rendimiento de repente de un cien por ciento de un noventa por ciento porque te faltó dormir pues hermano hermana te faltó dormir no 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 fue lo que lo que era entonces con eso tampoco te digo oye sabes que tómate una pastillita para que duerma no no tampoco hay de repente este otras otras opciones para que puedas dormir de repente estiramientos respiraciones relajaciones para que tú puedas descansar ¿por qué? porque eso también te va a traer un rendimiento muy bajo y ver también a las partes no solamente tú de repente como prevencionista que tú quieres ver esto sino que también para que tú puedas enseñar a otras personas porque el rendimiento no va a ser el mismo si es que tú no vas a estar bien y el estrés hoy en día pues como te digo aumentó demasiado que ya te aburre ya así como la imagen de la persona ya estás pero conlleva pues un bajo rendimiento en el trabajo y en el día a día general apatía decaimiento dolores de cabeza dolores musculares por ende te va a doler